Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien y en el vídeo de hoy os traigo una especie de tag que vi hace poquito en el canal de Yoima. Se lo he inventado ella, o sea, se le ocurrió a ella y es una especie eso de tag, de juego, en el que vamos a recomendar canales con cada letra del abecedario como si fuéramos en pasapalabras. No quiero que se alargue mucho el vídeo porque va a ser un vídeo rapidito, así que no me voy a entretener más y vamos a empezar con el vídeo. Empieza por A. Sus vídeos tienen un toque de humor y le encanta el deporte. Empieza por B. Pareja de Alicante que graba sus mejores momentos. Contiene la C. Es animadora y tiene un pelo precioso. Contiene la D. La descubriste por Vine y la confunden con Desahogada. Empieza por E. Vive en el extranjero y usa tacones como decoración. Empieza por F. Son españoles, viven en Estados Unidos y se van a mudar a Irlanda. Contiene la G. Es de tu ciudad y la descubriste cuando aún no tenía el canal. Contiene la H. Su canal tiene nombre de cereales. Contiene la I. Inventó el conocido tag Cadena de Favores. Empieza por J. En todos sus vídeos aparecen de fondo las iniciales de su canal. Contiene la K. Su temática es el maquillaje y las series. Contiene la L. Su hermana Melliza también tiene un canal. Contiene la M. Sus vídeos suelen ser reflexiones y están llenos de margen. Empieza por N. Son de Pamplona pero viven en Zaragoza. Contiene la O. Además de este, tienen varios canales entre los cuales uno es de deporte. Empieza por P. La has conocido hace poco y trabaja de librera. Contiene la Q. Su nombre significa nieve en catalán. Contiene la R. Antes era la reina de los leones. Contiene la S. Tiene seis hijos y su canal es de blog. Empieza por T. Si te gustan las cosas de papelería, este es tu canal. Tiempo entre papeles. Contiene la U. Se alegra de que todo esté correcto y le gustan las bromas telefónicas. Empieza por V. Esa actriz en la que se avecina. Contiene la W. Le encanta estar bronceada y tiene dos hijas. Contiene la X. Al final de casi todos sus vídeos sale cantando. Contiene la I. No se corta un pelo a la hora de hacer preguntas y respuestas. Contiene la Z. Son dos chicas rubias y les encanta Cádiz. Bueno, esto ha sido todo. Como veis ha sido un vídeo entretenido y ameno. Y me pareció una idea muy original la de Yoima. Así que os dejo abajo el enlace a su canal para que veáis también el suyo. Y sobre todo os dejaré el enlace de todos los canales que os he mencionado. Y me gustaría que si vais a alguno de estos canales, le comentarais que vais de mi parte porque me haría mucha ilusión. Y de verdad que os recomiendo que os paséis por todos y cada uno de ellos porque todos tienen algo de especial. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os gusten los canales. Y un besito muy fuerte.